Bueno, por orden del Consejo Directivo Nacional de la UTA, no se adhiere al paro y movilización convocado por la CGT, el tema que venero, esto lo ha decidido el Consejo y principalmente las provincias se trabajan normalmente. Entonces la gente puede estar tranquila que el servicio de transporte no se verá afectado. Sí, sí, exactamente. El problema es que no comparte la metodología, ¿no es cierto? Pero sí el reclamo que están haciendo, que es justo. Y ese es el problema. Como fue tan apresurado por ese motivo, no se adhiere al paro y movilización convocado por la CGT Nacional. ¿Se ha generado una fractura en el gremialismo nacional a partir de todo esto? Bueno, yo creo que eso no quiero hablar porque es una decisión que toma el Consejo Directivo Nacional. Aparte, no conocemos en profundidad los problemas que están ocurriendo en Buenos Aires. Lo que sí considero que nos van a convocar un plenario de secretario general de todo el país, ¿no es cierto?, en Buenos Aires, para informar justamente de esta situación. ¿El problema del impuesto a las ganancias y el mínimo no imponible alcanza hoy al salario de los choferes? Claro, es un impuesto, creo que tiene que llamarse un impuesto no a las ganancias, sino un impuesto al trabajador porque es una cosa que realmente no corresponde. Acá se está solicitando que se eleven, ¿no es cierto?, los montos. Yo considero que no tendría que existir, no tendría que haber un tope para los trabajadores porque está poniendo el esfuerzo y sacrificio, no es un negocio lo que tienen. Y por el otro lado, que hay una desigualdad, es como que se está haciendo una discriminación también por el tema de los salarios, por ejemplo. Por ejemplo, toda la vida todos los trabajadores cobraban el monto igual, por más de una actividad a otra, lo que cobran su salario era todo el mismo monto. Y el problema es que acá se ha discriminado, se ha partido todo esto, y apareció esto lo que es el impuesto a las ganancias, que le llaman, que le tocan a los trabajadores, cuando realmente no tendría que existir. Entonces, ¿en esta oportunidad no habrá paro de UTA el miércoles? No, se trabaja en forma normal y principalmente acá en la provincia.